Hola, hola, para vos y para mí, hola, hola, te canto y empiezo aquí. De poquitos, manijeros, me pongo el sombrero, se me cae y no me va, voy a decir que en mi nación. De poquitos, manijeros, me pongo el sombrero, se me cae y no me va, voy a decir que en mi nación se me cae y no me va, voy a decir que en mi nación se me cae y no me va. No, 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 no ¡Adiós! 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 Las manitas las aguas verían... De cielos las ángeles... Con mi dedito digo sí, sí Con mi dedito digo no, no Digo, digo, sí, sí Digo, digo, no, no Y este dedito se escondió Con mi cabeza digo sí, sí Con mi cabeza digo no, no Digo, digo, sí, sí Digo, digo, no, no Y esta cabeza sí Le cantamos al caracol Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Para hoy, para mañana Y para toda la semana Domingo, lunes Martes, miércoles, jueves Viernes, sábado ¿Qué día llegó? Hoy es lunes ¿Y hoy en lunes ayer qué día fue? Ayer fue domingo ocho Hoy es lunes nueve ¿De qué mes? Del mes de noviembre Aquí está, noviembre Hoy es lunes nueve de noviembre del año dos mil veinte Hoy es lunes nueve de noviembre del año dos mil veinte Hoy es lunes nueve de noviembre del año dos mil veinte